Aberdeen Angus versus Red Cindy. No todo lo que brilla es oro. A simple vista, las razas de ganado pueden parecer un asunto trivial, pero elegir la incorrecta podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la ganadería. Tal es el caso de dos razas emblemáticas, el Aberdeen Angus y el Red Cindy. ¿Cuántas veces has invertido en algo que parecía ser la mejor opción solo para darte cuenta más tarde de que otra alternativa podría haber sido más lucrativa? Si no eliges sabiamente entre estas dos razas, podrías estar tirando por la borda años de trabajo y miles de dólares. Pero no te preocupes, porque hay esperanza. Vamos a desglosar las ventajas de cada una y cómo pueden ser la clave para el éxito en la ganadería. Aberdeen Angus, la excelencia en carne. El Aberdeen Angus es una de las razas bovinas más apreciadas en el mundo por su calidad de carne. Originaria de Escocia, esta raza se ha ganado una reputación estelar debido a su carne marmoleada, tierna y de sabor excepcional. Para los ganaderos que buscan maximizar sus ganancias en el mercado de la carne, el Aberdeen Angus es una opción difícil de superar. Calidad de la carne. La carne de Aberdeen Angus es conocida por su marmoleado, lo que significa que tiene finas capas de grasa intramuscular que le dan una textura jugosa y un sabor inigualable. Este tipo de carne es altamente demandada en mercados premium y los consumidores están dispuestos a pagar precios elevados por cortes de Angus bien criados. Adaptabilidad. Aunque originalmente criados en el clima frío y húmedo de Escocia, los Angus han demostrado una notable capacidad de adaptación a diversos climas y condiciones. Ya sea en las frías montañas de Canadá o en las llanuras áridas de Australia, el Angus prospera. Esto lo convierte en una opción versátil para los ganaderos de todo el mundo. Eficiencia reproductiva. Los Angus son conocidos por su facilidad de parto y su alta tasa de fertilidad. Esto significa menos complicaciones durante el parto y más terneros saludables que se pueden llevar al mercado. Además, las vacas Angus tienen una excelente capacidad maternal, lo que asegura que los terneros reciban el cuidado necesario durante las primeras etapas críticas de vida. Rentabilidad. La combinación de carne de alta calidad, adaptabilidad y eficiencia reproductiva hace que el Aberdeen Angus sea una inversión sólida para los ganaderos. A largo plazo, los costos iniciales de adquisición y mantenimiento de estos animales pueden verse superados por las altas ganancias que se pueden obtener en el mercado. Red Cindy. El campeón de la resiliencia. Por otro lado, el Red Cindy, originario del subcontinente indio, es una raza que ha ganado popularidad en regiones áridas y semiáridas debido a su extraordinaria resistencia a condiciones climáticas extremas y a enfermedades. Para los ganaderos que operan en climas difíciles, el Red Cindy ofrece una serie de ventajas que son difíciles de igualar. Resistencia al calor y enfermedades. Una de las características más destacadas del Red Cindy es su capacidad para soportar temperaturas extremadamente altas sin que se vea afectada su productividad. Además, estos bovinos tienen una notable resistencia a enfermedades endémicas en climas cálidos como la fiebre aftosa y la babesiosis. Esta resistencia significa menos gastos en tratamientos veterinarios y una mayor estabilidad en la producción. Producción de leche. Aunque no es tan conocido como las razas lecheras especializadas, el Red Cindy es un excelente productor de leche, especialmente en condiciones adversas donde otras razas pueden flaquear. La leche de Red Cindy es rica en grasa, lo que la hace ideal para la producción de productos lácteos como mantequilla y queso en regiones donde la demanda de productos lácteos con alto contenido de grasa es alta. Longevidad y baja demanda de recursos. Los Red Cindy son animales que pueden vivir y producir eficientemente durante muchos años, incluso en condiciones de escaso forraje y agua. Su capacidad para prosperar en pastos pobres y su menor requerimiento de alimento, en comparación con otras razas más grandes, los convierte en una opción económica y sostenible para los ganaderos en áreas con recursos limitados. Valor cultural y tradicional. En muchas regiones, el Red Cindy no es solo una fuente de ingresos, sino que también tiene un profundo valor cultural. En el subcontinente indio, por ejemplo, estos bovinos son venerados y forman parte de importantes tradiciones y rituales. Esta conexión cultural puede traducirse en una demanda constante y un mercado asegurado para los ganaderos que crían esta raza. ¿Cuál es la mejor opción? Ahora que hemos examinado las fortalezas de cada raza, surge la pregunta inevitable. ¿Cuál es la mejor opción para ti? La respuesta depende en gran medida de tus objetivos y de las condiciones en las que operas. Si tu objetivo principal es producir carne de alta calidad para mercados premium, el Aberdeen Angus es la opción ideal. Su carne marmoleada y su capacidad para adaptarse a diversas condiciones climáticas lo convierten en una opción segura para los ganaderos que buscan maximizar sus ingresos en el mercado de la carne. Por otro lado, si estás operando en un entorno desafiante con recursos limitados, el Red Cindy es la raza para ti. Su resistencia al calor, las enfermedades y su capacidad para prosperar en condiciones adversas lo hacen invaluable en regiones donde la supervivencia es la clave del éxito. Consideraciones finales. Elegir entre el Aberdeen Angus y el Red Cindy no es una decisión sencilla y ambas razas tienen características que las hacen excepcionales en su propio derecho. Sin embargo, la clave del éxito en la ganadería es seleccionar la raza que mejor se adapte a tus condiciones específicas y a tus objetivos comerciales. Un análisis cuidadoso de tus recursos, el clima, el mercado objetivo y las necesidades operativas te permitirá tomar una decisión informada que maximice tus posibilidades de éxito. Es fácil sentirse abrumado ante tantas opciones, pero recuerda que cada decisión en la ganadería es una inversión en el futuro. Tomarse el tiempo para entender las fortalezas y debilidades de cada raza te dará una ventaja competitiva que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La ganadería no es una tarea sencilla, es un oficio que demanda no sólo un conocimiento profundo del manejo de los animales, sino también una comprensión clara de las condiciones climáticas, las necesidades nutricionales y las dinámicas del mercado. El éxito en la ganadería depende de una multitud de factores que deben estar perfectamente alineados, desde la genética del ganado hasta la calidad del pasto y el agua disponible. No obstante, con la raza adecuada, esas dificultades se convierten en oportunidades de crecimiento y rentabilidad. Eligiendo la raza correcta, se puede maximizar el potencial de tu inversión y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de tu operación ganadera. El Aberdeen Angus, con su carne marmoleada de alta calidad, puede abrir las puertas a mercados premium donde los consumidores están dispuestos a pagar precios más elevados por productos de primera categoría. En el caso del Red Cindy, su capacidad para resistir condiciones adversas y enfermedades comunes en climas cálidos puede reducir significativamente los costos operativos, al tiempo que garantiza una producción estable, incluso en las regiones más difíciles. Cada raza ofrece una ventaja competitiva única que, si se utiliza de manera estratégica, puede transformar un negocio ganadero de una operación marginal a una fuente de ingresos considerable. La clave está en hacer un análisis exhaustivo y elegir la raza que no sólo se adapte a las condiciones ambientales, sino también a los objetivos económicos y a las demandas del mercado. Pero todo comienza con la diligencia en la investigación y en la planificación. Tomar el tiempo para aprender sobre las características y las necesidades de cada raza, así como entender cómo éstas se encajan en tu entorno específico, es lo que distingue a los ganaderos exitosos de los que luchan por sobrevivir. Este conocimiento es la base sobre la cual se construyen los grandes imperios ganaderos. En el mundo de la ganadería, hacer tu tarea es crucial. Significa estar preparado para tomar decisiones informadas, que maximicen las oportunidades y minimicen los riesgos. Es este esfuerzo, esta dedicación a conocer a fondo tu negocio, lo que realmente vale oro, porque al final del día, en la ganadería, como en cualquier otro negocio, el conocimiento y la preparación son las herramientas más valiosas que un productor puede poseer. Con ellas, las oportunidades no solo se presentan, sino que se multiplican, creando un futuro lleno de promesas y potencial.